se han fijado que desde que comenzó este desgobierno bueno y en los otros también pero acá ha sido más pronunciado ha habido paros de camioneros todos los años vamos a ver si este año habrá un avance en ello en el paro o simplemente se va a dilatar ya porque el año pasado lo dilataron se acuerdan estaba muy full el tema del paro con muy enérgico y qué pasó el año pasado negociado también lo tranquilizaron para que no haya drama para que no aumente este caos por la agenda 2030 que dice el tarot si este año pasará lo mismo o simplemente avanzará y podríamos haber una luz de esperanza cierto con esta revolución de los camioneros que dice el tarot vamos a ver los camioneros van a estar en la deriva también quieren justicia ya por todo lo que pasó con los dos agricultores que encontraron muertos cierto muertos por tema de delincuencia para variar ya nadie está salvo y cada vez que tocan uno de los suyos arriba de un camión siempre porque es así el sindicato de todos es así el grupo es así lo que ellos quieren quieren tratar de manejar primero esta situación con comunicación de salata el ermitaño no llegar a un paro a largo plazo ni tampoco tema de evitar que la gente circule en las carreteras cierto sobre todo ahora que estamos en vacaciones febrero año 2024 entonces ellos quieren justicia pero ustedes saben que se ilusionará quizás de eso de la justicia de protección ellos pedirán protección seguramente nos convencerán con mentiras ocultas con ilusiones falsas para evitar que se masifique este paro de la mejor manera posible y van a intentar ahí parar lo que no aumente porque lo que más quieren ellos que no haya una revolución porque saben que si realmente hay una revolución a nivel de camioneros se pueden sumar más grupos y lo que menos quieren es eso ¿ya? acá saben que él él no es correcto saben que él está mal y van a pedir eso entonces van a va a haber una conversación en relación a este tema tratar de llegar a acuerdos pero ojo igual ellos no se van a como diríamos no se van a no se van a dejar manipular eso me sale con esta carta del mago no se van a dejar manipular así que les van a dar quizás una un tiempo estimado para que mejoren esto con pruebas contundentes de que la justicia está con ellos y de que la protección está con ellos que es súper importante ¿ya? si ven que se dilata se dilata se dilata puede que haya ahí un paro ¿ya? pero si hay hay un consenso ¿cierto? donde se llegan a acuerdos donde decir ya estas son las medidas que vamos a realizar vamos a comenzar por aquí y por allá van a parar primero van a ir por el tema de la conversación del diálogo y después de un tiempo quizás haya de nuevo una entre comillas una amenaza de manifestación ¿ya? pero por el momento no lo veo no lo veo me sale el sol la única carta pero todo depende de esta conversación esta conversación que se dé en primera instancia ¿cuáles son las directrices que van a tomar para evitar esta situación que se agrande ¿ya? ¿ok? con el tema del paro bien vamos a ver también el tema si esos dos agricultores van a tener esa justicia en cuanto a lo sucedido porque eso es lo que piden justicia ¿le damos qué dice el tarot? porque cada vez de nuevo si va a pasar esto siempre todos los años pueden haber amenazas de esto ¿ya? hay otras personas que dicen no es para defendernos no en esta ocasión no es para defendernos no es para hacer una revolución es para esta situación específica que obviamente si se agranda un poco más puede obviamente ver este tema a grandes rasgos pero lo que quieren ellos es justicia a su grupo que no le suceda nada ni a sus familiares ni a nadie porque por lo que supe hubo dos fallecidos y uno de ellos quedó vivo pero gracias a que se tapó la cara con las manos se protegió la cara porque no estaban apuntando ya creo que era el hijo si no me equivoco por lo que vi en las noticias entonces eso genera obviamente discordia y genera que no haya protección a las familias y eso todos los años ha pasado ¿ya? si se dan cuenta hay muy poco resguardo de carabineros en carreteras en calles grandes prácticamente ya no se ven o muy poquito mínimo en comparación a otras vallas entonces piden justicia ¿ya? y si no es la justicia terrenal será la justicia divina quien se encargue de ellos porque la justicia existe solamente que a veces la terrenal es tan lenta como en todos lados y acá es peor pero la divina ¿cierto? siempre se va a dar a ellos tarde o temprano ¿ya? siempre a la gente negativa tarde o temprano se le da se le da vuelta lo que hizo siempre ¿ya? sea a través de una mala salud una enfermedad grave sea que quedó sin trabajo economía o que tenga problemas o conflictos también con otras personas ¿ya? eso siempre siempre ¿ya? y a lo mejor se van a enterar esa familia de esa situación y vamos a orar para que haya justicia ¿mm? vamos a ver entonces si ellos van a tener el resguardo de seguridad que se necesita ya para venir la carta que ustedes no la ven aquí pero acá se las muestro el diablo mentiras ocultas promesas que en la acción no se van a ver estarán a la deriva la rueda de la fortuna está girando ahí pero en definitiva la protección que ellos quieren se dará a medias ¿ya? con mentiras ocultas porque obviamente quieren lograr un consenso para ellos para relajarse pero no del todo ¿ya? entonces si ellos aprenden a abrir los ojos y no se dejan convencer ni negocios ni nada con la otra con la contraparte se podría decir ellos obviamente tendrían que sacar esa energía que tenían ellos el año pasado para esta revolución pero si no no va a haber no va a haber porque ellos son perpicaces en en ilusiones falsas son mitómanos mitómanos entonces cuando son mitómanos van a hablar todo con falsedad y se va a ver a leguas como decimos aquí algo maravilloso ¿ya? capaz que comiencen a decir sí van a tener este vamos a sacar esta ley para ustedes vamos a a a convocar a los senadores y diputados etcétera para hacer una reunión extra en relación al sindicato de camioneros y a todo lo que pudiera venir para llegar a un consenso así que por favor no hagan nada todavía nada nada porque queremos llegar en buena ¿ya? y como son muy buenos actores los del gobierno pueden que los convencen ¿ya? así pero de que vaya a haber así una revolución la única manera es que no se dejen de convencer consejo del tarot la única manera que no que no se dejen convencer porque no son tontos ¿ya? puede que estén necesitados de protección necesitados a nivel económico y ahí si surge un negociado para ese tema de quedarse calladito ojalá no caigan ese es el consejo del tarot para ellos si caen en eso ya no va a haber ninguna ninguna marcha ni nada ¿ya? así de sencillo vamos a ver si dentro dentro de este mes porque no solamente esta semana dentro de este mes pudiera haber un otra marcha de camiones a lo mejor sucederán más cosas en relación a ellos vamos a ver qué dice el tarot si la marcha la marcha ellos quieren y no se va a convencer no se van a dejar convencer dice acá pueden dialogar una dos veces pero ya si no no tienen ningún ninguna protección dentro de este mes o el próximo mes puede que se genere o intenten hacer una y de nuevo repito ellos son perficaces si lo paran lo paran ¿ya? puede generarse ahí un diálogo como dicen ellos un diálogo ¡guau! qué buen diálogo ¿ya? entonces eso me vio para evitar destrucción para evitar que hayas esta revolución ¿ya? me sale acá para evitar de nuevo me sale la luna acuérdense los que me ven ¿qué es la luna? pregunta del millón del tarot los que ya me siguen hace mucho tiempo ya saben lo que es la luna no necesito decirlo ¿ya? así que vamos a a orar para que sea lo mejor para Chile nomás oremos para que se le dé fuerza a este grupo ¿ya? para que pueda ir con toda la fuerza y el coraje no dejarse convencer como dije en la lectura anterior ¿ya? pero yo veo que sí o sea si no hay un negocio en el primer diálogo de nuevo pueden salir y así hasta llegar a lo que ellos quieren y tratar de equilibrarlo si eso lo quieren tratar de equilibrarlo ¿ya? bueno ¿qué más? vamos a ver vamos a ver si dentro de este mes de febrero va a haber algo algo aparte de esta manifestación otro tema que se pueda tratar o que se viene el otro día vi un video que se lo compartí en otra página de Jackson saliendo ahí entrando a su auto y la gente que no es tonta porque ya abrió los ojos le gritaba ahí ladrón te robaste los computadores ya y él como que no tuviera ninguna emoción al respecto seguía caminando como si nada y le seguían gritando todas las verdades habido por haber de lo que ya ustedes saben de esta situación y él como si nada muy cara dura como diría muy cara dura yo dije a él no le va a suceder nada por estar protegido sigue caminando por las calles de la ciudad sigue ahí haciendo negocios también y no le sucederá nada vamos a ver qué pasará este mes aparte de esto habrá una nueva noticia importante ya la noticia importante puede ser esta este descontento de nuevo repito de los camioneros me sale aquí conflicto se sienten traicionados devaluados se sienten poco protegidos con rabia con enojo quieren llegar a un acuerdo ya van a luchar para que se haga realidad lo que ellos quieren para la reconstrucción se les van a dar muchas opciones pero se ve una lentitud en relación a los resultados que van a quieren llegar una lentitud ya una lentitud en esto por lo tanto acá puede haber un nuevo inicio pero muy lento de algo muy lento y de nuevo el mandamás se va a hacer el santo tratando de hacer ilusiones falsas promesas que no se cumplen para bajar en los humos a estas revoluciones que se puedan venir más que nada más que revoluciones estos desacuerdos porque al final son desacuerdos desacuerdos entre los grupos y ellos ya en el mes de febrero van a aprovechar de que estamos de vacaciones muchos y que todos viajan por acá por allá y para que se haga más la noticia más grande hacer esta este tema justo ahora en febrero ya eso y aparte que ellos están aburridos están colapsados de que están desprotegidos y eso no lo podemos negar están desprotegidos y todos estamos desprotegidos es un sistema malísimo de protección que tenemos aquí malo y siempre lo he nombrado y ojalá que les vaya bien le mandamos toda la buena vibra al grupo de camioneros después en marzo se sabrá el tema también de los colegios recuerden no poder profesores ya también va a estar en la mira y así porque manda poquitito primero los camioneros después profesores después la salud y así y así sigue y todos los años en febrero es lo mismo eso ya todo el mundo sabe ya y es como que esto viene programado también primero esto, aquello y aquello ¿se han dado cuenta? ya eso va a pasar también este año igual igual solamente hay que esperar las fechas indicadas de todo y eso recuerden que yo había dicho que este mes sobre todo enero que muchos decían que había terremoto en enero ya hubo temblores fuertes pero no terremoto aún no ya y eso sabemos que Chile es un país sísmico entonces obviamente que va a haber siempre temblores ya es un país sísmico ya así que eso vamos a ir con otro tema en otro video más para ti acuérdate de suscribirte al canal si eres nuevo integrante comparte mi información eh y ustedes saben que en otras páginas también regalo preguntitas gratis que les vaya muy bien acá igual voy a comenzar a regalar algunas preguntitas gratis ya para que estén muy atentos a cualquier hora me meto porque a veces no tengo horario fijo justo digo ay ahora tengo un tiempito libre pum me meto ya así que atentos con la notificación de youtube y de otras páginas en caso de que obviamente ustedes no sepan cómo se realiza esta notificación te tienes que suscribir si no te suscribes youtube ni otras páginas no te avisa así de sencillo si no te pones al día con mis videos tampoco te avisa si no colocas likes tampoco te avisa lo más importante es eso para que tengas siempre la información de 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 lo que va llegando de lo contrario no te va a llegar nunca el video ni nada de eso ya que les vaya muy bien un abrazo bendiciones chau 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 Adiós.